La cumbre de la noche del PJ en la ciudad de Terleu dejó mucha tela para cortar tanto dentro como fuera del peronismo. Estuvimos hablando con referentes que estuvieron participando, tanto el intendente de Terleu, Adrián Maderna, como la jefa comunal de Rawson, Rosana Artero, que dieron sus puntos de vista en cuanto a este encuentro. Pudimos llevar adelante un análisis de la realidad actual, cada uno dentro de sus localidades, el contexto provincial, nacional, y hemos coincidido que tenemos que trabajar sobre la unidad, priorizar un proyecto político que se tiene que ir formando a medida que tengamos diferentes encuentros, intercambiando puntos de vista y después construyendo confianza para poder demostrar que existe un proyecto de cara a la gente. Pero también destacar que no se habló de ningún tipo de candidatura, tuvimos un inicio de este encuentro, en el cual, bueno, vuelvo a ser reiterativo, profundizamos en la realidad actual que estamos atravesando. ¿Usted dijo que faltaron dirigentes porque no estuvo invitado el presidente del partido? En este caso no sé si estuvo invitado o no, pero es la primera charla, primer encuentro, vamos a tener el día 8 la posibilidad de poder juntarnos nuevamente en octubre, de poder ir regramando un esquema de trabajo, una metodología que pueda integrar, que sea inclusivo y que permita abrir las puertas a todos los compañeros y compañeras que se quieran sumar. Yo en este caso no hablo como conducción porque no soy parte, reconozco que fui extra partidario y así mismo destacar que no estamos pensando ni siquiera en una candidatura, más aún volviendo a la ciudad de Trelew con las problemáticas existentes que tenemos. Es una reunión en donde pudimos hablar, cada uno nos pudimos expresar de lo que pensábamos con respecto a la unidad del partido justicialista, del peronismo y yo creo que fue una reunión fructífera. Realmente salí muy contenta, yo creo que tenemos que seguir trabajando con este tipo de convocatorias, con este tipo de reuniones, quizás ayer no estaban todos los compañeros que por ahí tendrían que haber estado, algunos obviamente porque no habían sido capaces invitados o quizás algunos porque no pudieron estar por sus actividades. Así que, pero bueno, sirvió, sirvió para poder cada uno decir lo que piensa y yo creo que todos en definitiva coincidimos en que tenemos que estar todos unidos, que es la única manera de que el peronismo pueda ganar las elecciones en el 2019, seguir trabajando para convocar a todos los compañeros que por algún motivo o por otro se han alejado del partido.